...y quedé casi en toda la puerta, y ya me dejó que vengo entrando... ...lo corrió una con la guitaña, no fue lo que me dejó con tu mamá. Yo me paro ahí y llego que entre en el centro, y ya. Eso fue lo que me pasó a mí hoy, solamente que... ...y me dejó mal. Yo no hago fuerza en la... ...me dé la vida, así. ...y me dejó la próxima.